¿Qué es du Polar? 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 Me apetece hacer una novela de espías canónica, pero políticamente incorrecta. Hoy en día todos los personajes, cuando se habla de la guerra civil, todos son pro-republicanos y antifranquistas, lo cual está bien, yo soy pro-republicano y antifranquista, pero quería hacer un héroe más provocador, un héroe que fuera diferente. Entonces decidí hacer un personaje que fuera misógino, torturador, asesino, sin escrúpulos, y colocarlo en el bando franquista, que trabajara para los franquistas, no para los republicanos. Un héroe no bueno, un héroe de corazón no limpio. Había mucha provocación en la elección de ese personaje. Yo he visto muchas guerras. Cuando era reportero trabajé 21 años en países en guerra. Y esos conceptos de buenos y malos, cuando uno está lejos, lo ve con claridad, está claro. Teóricamente hay un bando bueno y un bando malo. Israelíes malos, palestinos buenos, republicanos buenos, franquistas malos. Pero cuando uno se acerca a la realidad, no ve más que seres humanos, ve personas. Entonces yo, cuando he estado en guerras civiles, y he estado en muchas, en El Salvador, en Nicaragua, en Angola, en Mozambique, en los Balcanes, cuando uno se acerca al ser humano de cerca, entonces ya las palabras bueno y malo desaparecen, se diluyen. Así que quería llevar a la novela eso, precisamente, que los conceptos bien y mal son muy relativos. Una cosa que he aprendido en la vida es que los malos son más interesantes narrativamente que los buenos. Un bueno es más lineal, un malo tiene muchos más matices. Y yo quería hacer una novela con un malo, malo, un malvado, malvado. Entonces, para conseguir que el lector aceptase a un malvado que tortura, que mata, que no tiene escrúpulos, necesitaba darle una serie de cualidades que lo hicieran atractivo. Lo hice elegante, guapo, simpático, encantador. Y esa combinación de oscuridad de luz, de mal y de bien, de encanto y de maldad, salió el personaje de Lorenzo Falcó. El ser humano es muy complejo. Yo, como novelista y como periodista, vi muchas veces que eso de trazar líneas divisorias para diferenciar unos seres humanos de otros es muy relativo y muy peligroso. Yo he visto a personas hacer, en el mismo día, cosas malas y buenas. Yo he visto en Eritrea, en el año 77, en un mismo día, héroes de guerra que por la mañana lucharon en la batalla de Tsené y con mucho valor, por la tarde, violar y matar prisioneros y violar mujeres. El ser humano puede hacer, en un mismo día, las mismas cosas buenas y malas. Y ese concepto del ser humano relativo, ese concepto del ser humano no maniqueo, ese concepto del ser humano real, es lo que está en todas mis novelas y está en esta novela. Mi espía franquista se pasea por la España y la Europa de la guerra civil y de la preguerra mundial, un momento muy interesante donde había conspiraciones, políticas, fascismos, comunismos. Todo el mundo se preparaba para el gran conflicto, para la gran guerra que iba a llegar en ese momento. Así que bueno, a Falcón lo muevo por ese escenario. En el siguiente episodio estará en Tánger, en una conspiración internacional en Tánger y en el siguiente estará en París, precisamente intentando desacreditar a un político francés de izquierdas e intentando al mismo tiempo sabotear, destruir el cuadro Guernica que Picasso está pintando. Yo siempre digo que hay dos tipos de mujer narrativamente hablando. Uno es que cuando, la clásica, que es cuando atacan los indios el fuerte, se agarra al brazo del héroe y grita pidiendo auxilio. Y otra es la que mete balas y empieza a disparar por la ventana. Me interesa la mujer que dispara. En todas mis novelas y en mi vida personal, esa es la mujer que me ha interesado siempre. Entonces, en estas novelas de Falcón, como en las otras, son mujeres duras, mujeres que pelean, mujeres crueles a veces, porque en nada es más cruel que una mujer cuando decide pelear. Entonces, mis mujeres son personajes muy fuertes, de las que estoy muy contento. Me siento muy cómodo con ellas. Quizá porque de pequeño leí Los tres mosqueteros y leí Milady, y Milady me marcó como el tipo de mujer narrativa que me fascinó desde niño. Y quizá intento en todas mis novelas y en mi vida personal, buscar a esa Milady que descubrí de pequeño leyendo a Alejandro Dumas.